16.40 20 segundos para el final Está acabado 10 segundos Está tenido Torres Está tenido Torres El día más grande de la historia en todo el español Está acabado Está acabado Está acabado Tiene que quitar ¡Oh Dios! ¡Quita web! ¡Que lo tenemos! ¡Que vamos a explotar! ¡Que retunde el mundo con España! Atención a nuestra patria de Cielim 17.30 El día más grande de la historia en todo el país ¡Vamos! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Que lo dice posible! ¡Que se va a ir a mejorar! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Que vamos! ¡Está! 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 ¡Espejantes del mundo! ¡Campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! ¡Al fin, al fin, al fin de España! ¡Campeona del mundo! ¡Ya podemos! ¡Campeona del mundo! 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 ¡Campeona del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!